Continuidad en funciones atrasas, ¿vale? Aquí tengo una función que te dice f de x igual a x parado menos 4 si x menor o igual que 3 y x más k si x mayor que 3 y calcula k para que sea continua para que una función sea continua tiene que ocurrir lo siguiente tienes que poner la definición tiene que existir el límite cuando x tiende a x sub 0 donde quieres ver si es continuo por la izquierda de la función tiene que existir el límite cuando x tiende a x sub 0 por la s tiene que existir que no lo sea infinito tiene que existir f de la función y los 3 tienen que ser iguales ¿vale? entonces para que esto sea continuo tienes que poner que el límite cuando x tiende a 3 no he dicho que esta y esa tienen que ser continuas no, no x tiende a 3 por la izquierda de f de x sería sustituir el 3 en el 3 3 al poder de la número 4 igual a 5 y ahora límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x sería sustituir el 3 aquí 3 más k que es lo que te da valor y eso tiene que dar 3 y f de x sub 0 espérate f de 3 sería sustituir el 3 tal igual aquí que es 5 bueno pues esto 3 más k tiene que ser igual a 5 así que k tiene que ser igual para que sea continuo ¿vale? no 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 no